...e ilusionar con unas posibles opciones de recibir a un equipo del fútbol profesional tras superar en la primera ronda de la Copa del Rey al FC Andorra. Intrón, comenzamos con las crónicas. ¡Comenzamos! 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 En la descripción tenéis también otra opción por si no tenéis Twitter, que ya sois más millenial, sois más recientes y queréis tirar de Instagram. También tenéis una opción en Instagram, en una historia destacada que pone PYR, preguntas y respuestas. Bueno, ahora si no me enrollo más, vamos a empezar con esas claves del partido de Copa del Rey. Primera ronda, Burros Club de Fútbol 2, FC Andorra 0. Vamos a empezar hablando de la alineación porque hubo muchísimas novedades, como se suele hacer en periodo de Copa, portero suplente, jugadores menos habituales y cambio de sistema, paradójicamente, que a mí me gustó mucho. Voy a empezar primero citando la alineación y luego vamos a hablar ya del cambio de sistema. Bueno, 5-4-1 con alguna variante táctica, como pueden indicar las flechas que vais a ver. Por tería, Óscar López, el portero suplente. Línea de 5, con 3 centrales, el que estaba al Córdoba y Ryan Leak. Por izquierda, Alarcón. Por derecha, Álvaro Rodríguez, de este ya más habitual. Interiores, Unda Barrena y Piscu, con Piscu más ejerciendo como media punta. Por izquierda, Raúl Navarro. Por derecha, Javi Gómez. Y en la punta de ataque, o como teórico punta, Juanma García. Como hemos dicho, cambio de sistema. A mí me gustó no solo el cambio de sistema, porque vimos una defensa de las mismas características. O que igual sí que un poco flojearon bastante, dejando algún espacio que la Andorra no pudo aprovechar. Pero bueno, en defensa sí que bien se tocó un poco flojeón. Que me gustó mucho Córdoba y me gustó muchísimo el Gezabal. Muchas variantes tácticas. Por ejemplo, el Gezabal. Que un central se meta casi en posiciones de ataque. Que me parecía brutal, brutal el partido. Que se cascó el defensor de Baracaldo. El toruco de Baracaldo. Que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Más variantes ofensivas. No fue lo mismo durante todo el partido. Como que vamos viendo en liga, que es balones a Saúl Berjón. Y que ya el Carballón haga lo que se le salga a las narices. Vimos más variantes. Vimos a Javi Gómez muy presente. Que me gustó muchísimo. Que luego hablaremos de él. Álvaro Rodríguez. Juego interior con Juanma Pisculici. Un Davarrena. O sea, perdón. Un Davarrena llegando a la frontal. El Gezabal. Bueno, bueno. Fue un partido loquísimo. Fue un partido que a mí me gustó mucho. El Burgos Club de Fútbol. Y que, bueno, pues ahí está. También me gustó mucho Óscar López. El portero suplente. Que las pocas veces que intervino. Intervino muy bien. Tuvo que intervenir en el minuto uno. En la primera jugada de ataque del FC Andorra. Un cabezazo. Que sacó una mano providencial. No se le pudo ver. No se lo ha podido ver en lo que llevamos de temporada. Ni en pretemporada. Puesto que fue uno de los últimos fichajes que hizo el Burgos Club de Fútbol. Ya para cerrar prácticamente la plantilla. Intervino poco. Pero intervino muy bien. Me gustó mucho. Y oye, pues como suplente a una posible lesión. Una posible baja de Marcelo Barovero. Pues oye, ahí está. Y oye, tengo seguridad de que tenemos portero suplente de garantías. Otras de las claves. Como hemos dicho. Javi Gómez y Juanma. Me gustaron mucho. Tanto Javi Gómez, el toledano. Con un gol muy, muy presente. Sobre todo en banda. Centrando muy, muy bien. De verdad que es que. Que este tío. Un tío que vino como teórico extremo suplente. Lo está haciendo prácticamente mejor que el titular. Aunque bueno, está Isabel Berjón. Que también lo está haciendo muy bien. Que marcó ayer. Pero bueno, Javi Gómez y Juanma. Javi Gómez hizo un gol. Juanma muy presente. Asistió al propio Javi Gómez para poner el 0-1. Ya entrada la segunda parte. Me gustó mucho el toledano. Y me gustó mucho el sevillano. Que bueno, el sevillano viene. Es cierto que no puedo jugar mucho en Villaviciosa. Debido a que venía de lesión. Que estuvo prácticamente. Se perdió un entrenamiento de la pasada semana por lesión. Y bueno, volvió a lo grande. Volvió por la puerta grande. Y ole al sevillano a Juanma García. Para terminar, ya vamos a terminar con algo malo. Sí. Claudio y Guillermo. Entraron los dos en la segunda parte. Ambos, si no recuerdo mal, ya con 1-0 en el marcador. Y bueno, Claudio, el emperador del gol. Partidazo de la leche. Falló mano a mano. Bueno, bueno, la de la leche. Bien, es cierto que viene de lesión. Que la temporada pasada se la pasó lesionado. Y que no ha tenido pretemporada. Debido a que se estuvo ahí desvinculando el elche. Y que no participó de los entrenamientos. Pero de verdad, este tío que en Gijón. Que estuvo en la cantera del Sporting. Le llamaron el emperador del gol. Aquí no lo está demostrando. Partidazo del Clotid. Partidazo de Claudio Medina. Que bueno, en su línea. Esperemos que mejore. Pero es que de verdad, ayer no lo hizo bien. Lo poco bien es cierto que ya con 2-0. Pero intentó un disparo sin ángulo. Que obligó al portero de la Andorra a intervenir. Pero bueno, más sombras que luces del atacante Leones. Que esperemos que mejore. Al igual que Guillermo. Que escúchame, muchos me diréis. Oh, Guillermo, Guillermo dio el pase a Berjón. Que entró de cambio también para el 2-0. Sí, pero es que es un pase que hasta yo le meto. O sea, entendedme. Yo le meto ese pase. La Andorra volcada en ataque. Carreadas de medio campo. Que escúchame. Yo mis mejores... Yo escúchame. Yo lo hago ese pase. O sea, también hay una acción antideportiva. Con dos balones en el campo. Que ya lo puse en Twitter. Que ya se jugó con dos balones. La acción antideportiva del jugador de la Andorra. Intentando dar con el balón que se quedó muerto. Que por cierto, si no interviene en la jugada. No, da igual que haya dos balones. Él sí que intervino con ella. Intentó dar a Guillermo cuando conducía antes de ceder a Sol Berjón. Para que el Carvallón pusiese el 2-0 definitivo. Lo dicho. Claudio y Guillermo siguen en su línea. Esperemos que mejor. Necesitan un gol. De verdad. Lo llevo diciendo. Necesitan un gol. Tanto un Claudio que no ha tenido una pretemporada normal. Y un Guillermo que metió dos goles en la Torre de la Vega en pretemporada. Lo demás. Más sombras que luces. Ya lo llevo diciendo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Última crónica del año 2020 tan raro. Espero que os haya gustado. Dejad vuestras preguntas para las preguntas y respuestas. Seguidme en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!